En el Ayuntamiento de Granada, esta también la tenéis colgada, yo le preguntaba que me dijeran el nombre y alguien que les pusiera o les atrayese. Estos son los que más se repitieron en Mil y Picos Chicos y Chicas. La chica, por supuesto, Mario Casas, ese, vamos, ahora lo desbanca un poco el hermano Oscar Casas, pero Mario sigue siendo Mario Casas. El Taylor Lander, el de 50 sombras de Grey, el de Crónicas Vampíricas, actores como Rubén Cortada, Ale González, Miguel Ángel Silvestre, digo, si vieran Sense8, no sé si lo habéis visto, pero Miguel Ángel Silvestre hace un papelón de gay estupendo, Pablo Alborán, Sergio Ramos, Mariano Di Bayo, ¿sabéis quién es Mariano Di Bayo? Pues son modelos que ellas siguen por Instagram, entonces van viendo lo que se pone, etc. Y algunos tronistas de hombres, mujeres y viceversa. ¿Ellos? ¿Quién les atrae? Pues Cristina Pedroche, Ana Simón, la Pilar Rubio, ahora me están diciendo mucho Georgina, la de Messi. ¿Georgina la de Messi o la del otro? La de Cristiano, no lo sé. La de Cristiano es, ¿no? Pues bueno, esa ahora le llama la atención, ¿no? Actrices como Scarlett Johansson, Megan Fox, Vanessa Romero, de la que se avecina, que es un horror. Cantantes como Ariana Grande o Shakira, famosas como Kim Kardashian y en todos los talleres sale el nombre. Al menos el 30% de chicos me dicen nombre de actrices porno. Mia Khalifa, Sasha Gray, Susi Gala, no las conocéis. Yo tampoco. Pero me tuve que ver algo de ellas para ver qué porno consumían y es un porno bastante violento. Con lo cual están consumiendo un porno que está supliendo a una educación afectivo-sexual que no damos desde la casa y desde la escuela que me preocupa. ¡Gracias!